Hola chavales, hoy vamos a hablar de laca, pero no cualquier laca. Tengo aquí un paquetito, se lo vamos a abrir y vamos a ver lo que trae dentro. Y sí señores, tenemos laca, pero en formato mini. Vamos a ponerlo por aquí, para que se vea bien, y nada más, vamos allá, que es lo que tenemos aquí. 3D Lack Plus, Allergy Sprite for 3D Printer Prevent Wrapping, me parece que tenemos revisión. Ya tenemos la versión 2, que es un pulverizador y voy a empezar a hacer pruebas ahora mismo.